El aumento de las sobredosis y muertes por fentanilo en el condado de San Bernardino son preocupantes, especialmente entre los adolescentes. Pueden obtenerlo de sus compañeros en Internet, en fiestas y otros medios. Lo que debes saber, solo 2 miligramos de fentanilo pueden ser fatales. Llama al 911 si ve una sobredosis. Tengan Axolona a mano. Podría salvar una vida. Para obtener más información y recursos, llame a la red de niños del condado de San Bernardino al 909-383-9677 y luchemos contra el fentanilo.